Lo viste, seguro que vos también alguna vez lo viste, te hablo de ese eterno ciclista solo, tan solo que repecha las calles por la noche, usa las botamangas del pantalón bien metidas en las medias y una boina calzada hasta las orejas, te fijaste, nadie sabe no de donde cuernos viene jamás se le conoce a donde diablos va, de todos modos si lo vieras pasar mirado con mucho amor puede que sea otra vez El flaco que tenías, la bicicleta blanca, silbando una polquita, cruzaba la ciudad sus ruedas daban pena, tan chicas y conderadas, el pobre se enredaba la barba en el pedal Llevaba de manubrio los cuernos de una cadra, atrás en un triciclo cargaba un pez y un pan jadeando a los chichichos, trepaban las barrancas y él mismo se animaba, gritando al pedalear dale, dale Dios, dale Dios, me te flaquito corazón como sabés que ganar no está en llegar sino en seguir todos mientras tanto en las veredas revolcándonos de risa lo aplaudimos a morir y él con los ojos de novela saludaba, agradecía y sabía repetir dale Dios, dale Dios, dale con todo, dale Dios hasta que cierta noche su horrible bicicleta con acoplado entró a sembrar un enorme cola fosforescente increíble, los pungas devolvían las billeteras en los colectivos poderosos terminaban por el hambre, los hombres nos revelaban el misterio de la paz el intendente en persona rellenaba los pozos de la calle y hasta yo vi, yo, yo que soy la pena lloré de alegría bailando bajo esa luz la boca del ciclista después, no sé, te juro por qué siniestra rabia no sé por qué lo hicimos lo hicimos sin querer al flaco, pobre flaco de asalto y por la espalda su bicicleta blanca le entramos a romper le dimos como en bolsa sin asco duro en grande le hicimos mil pedazos y al fin yo vi que mordiéndose la barba mordiéndose la barba gritó que yo lo salve miró su bicicleta sonrió y se fue de a pie mi viejo flaco nuestro que andabas en la tierra como no te diste cuenta como no te diste cuenta de que no éramos ángeles sino hombres y mujeres flaco flaco, no te pongas triste todo no fue inútil no pierdas la fe en un cometaып en un cometa con pedales en un cometa con pedales dale que te dale yo se que has de volver Blago, no te pongas triste, todo no fue inútil, no pierdas la fe En un cometa con pedales, dale que te dale, yo sé que has de volver ¡Gracias por ver el video!